¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les estaré mostrando cómo hacer cualquier imagen en HD. Como anteriormente ya hayan mostrado en algunos videos que pueden cambiar los ojos y eliminar imperfecciones, hacer montajes profesionales y demás con el editor de imágenes GIMP, el cual van a encontrar en la descripción del video y es completamente libre. Quiero mencionar además que este programa es multiplataforma, es decir, funciona tanto con el sistema operativo de Windows, cualquiera de sus versiones, con los sistemas operativos o distribuciones de Linux, también cualquiera de sus versiones y con el sistema operativo de Mac también en cualquiera de sus distribuciones. No necesita ningún tipo de serial para poder registrar este programa ya que es completamente libre. Y sin más que decir vamos a empezar ya el tutorial, pero antes que nada quiero decirles que en esta ocasión estoy acompañado por un usuario llamado TerrecordeBlack01, el cual es un buen colega de aquí de YouTube, van a encontrar el link de su canal en la descripción del video y pues aquí está el enlace de su ventana y... A ver, brother, ¿quieres decir algo? Creo que se me durmió. Ok. Bien, continuamos con lo que es el video tutorial, pero sin antes voy a leerles aquí lo que dice mi brother. Desde que tal, youtubers, antes que nada les quiero agradecer a... Ah, le quiero agradecer a DarArchangel181 por invitarme a su video que en verdad está muy bueno. Espero que se agradezca como siempre sus videos, con pulgar arriba y pues de todo esté bien y que pasen por su canal. Y pues hasta la próxima. Bueno, algunas palabras por TerrecordeBlack01. Bien, también el video, más bien el canal de él va a estar en la descripción del video para que pasen. Hacen muy buenos videos y siempre está subiendo algunos temas sobre Windows 7, algunas aplicaciones y demás software que nos van a interesar a los usuarios de Windows. Bien, vamos a empezar con el video. Aquí en la carpeta que tengo, tengo algunas imágenes de paisajes, las cuales también fueron patrocinadas por nuestro amigo TerrecordeBlack01. Y vamos a trabajar con ellas. Aquí ya había hecho una. Aquí ya había hecho una anteriormente y la imagen que había tomado, pues bueno, ya la eliminé, pero es prácticamente la que estoy usando en este momento. Ahora les voy a enseñar cómo editar otra imagen, por ejemplo esta. Pueden ver, está completamente normal. Ahora la vamos a hacer HD. Bien, una vez que ya se descargue en el editor de imágenes, en el cual van a estar en la descripción del video, información, links y demás. Simplemente le dan clic derecho a la imagen y abrí con el editor de imágenes GIM. Bien, aquí ya tenemos la imagen. Vamos a hacer tres sencillos pasos, o tal vez cuatro, pero esto va a ser completamente sencillo. Así que lo único que vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a escoger la imagen y la vamos a arrastrar hacia este cuadro. La soltamos ahí y se nos ha hecho una copia de fondo. Ahora, vamos a irnos aquí a filtros. Vamos a seleccionar desenfoque blur. Vamos a seleccionar desenfoque gaussiano. Y vamos a dar clic en aceptar. Como pueden ver, la imagen nos ha quedado borrosa, pero eso no nos importa. Ahora nos vamos a dar clic aquí donde dice modo. Y vamos a escoger el de, ¿qué me lo encuentro? Aquí está, sola par. Y ahí está. Como pueden ver, la imagen ha cambiado el tono completamente a HD. Ahora les voy a mostrar cómo se miraba anteriormente. Como pueden ver, los colores son muy opacos. Y ahora con el HD ha cambiado completamente. Han resaltado todos los colores de la imagen sin tener desvariaciones. Es decir, sin que los negros se miren más fuertes, ni los blancos se miren muy transparentes. Y de esta forma tenemos imágenes ya HD. Cualquier tipo de imagen la pueden convertir, ya sea fotografía, imagen o cualquier imagen que hayan bajado ustedes a través de la web. Bien, eso sería todo. Hasta la próxima. No sé si, brother, quiere decir algo antes de terminar este videotutorial. Ok, ustedes no lo escuchan, pero yo sí lo escucho aquí por los audífonos. Y bien, solamente dice que eso sería ya también todo por este videotutorial. Y hasta la próxima. Y pues de parte de Teberate 01 dice, chao, que es.